¡Que viva el caqueteño! Orgulloso de mi tierra y no es mentira Yo saco la cara y por ella hasta doy mi vida No me le arrodillo a nadie Porque al caqueteño nadie viene a asustarme Ahí verán si quieren probarme No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No me le arrodillo a nadie Porque al caqueteño nadie viene a asustarme Ahí verán si quieren probarme No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes ¡Que viva el caqueteño! Las mejores hembras las encuentro aquí en mi tierra Con los finos caballos pa' sacar a cualquier feria Soy un traficante pero de amores no hay dudas Me gustan las armas y me gusta la aventura Orgulloso de mi tierra aunque esté ausente Como buen caqueteño siempre hago que me respeten No me le arrodillo a nadie Porque al caqueteño nadie viene a asustarme Ahí verán si quieren probarme No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No me le arrodillo a nadie Porque al caqueteño nadie viene a asustarme Ahí verán si quieren probarme No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes No somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes Gracias.